Si ha caído nuestro nido de la rama, aquel grito donde fuimos tan felices, no soportó las inclemencias del olvido, cuando me fui y tú también te fuiste. Según tú y yo nos amaríamos por siempre, hasta juramos ante Dios amor eterno, pero el deseo se nos fue a acabar, es por demás y leña no puede haber fuego. Por el recuerdo de tu amor me queda, y aún me duele aquella despedida, porque contigo aunque no lo creas, viví lo más hermoso de mi vida. Que no importa que el nido se haya caído, porque ya no lo soportó la rama, por todo lo que tú me hayas querido, te llevaré por siempre aquí en el alma. Por el recuerdo de tu amor me queda, y aún me duele aquella despedida, Porque contigo aunque no lo creas, viví lo más hermoso de mi vida. Que importa que el nido se haya caído, porque ya no lo soportó la rama, por todo lo que tú me hayas querido, te llevaré por siempre aquí en el alma. Ahí está el nido caído, saluda a todos, ánimo.